Vienen pecherados Respetos para el 1 y se va hasta la 17 Todos bien al pendiente, aquí andamos cuidando al jefe Todos bien adiestrados, pura verga nos quitamos por si tienen un pendiente Todos encapuchados, los sicarios armados Andamos adiestrados, de vergasos se han topado Arriba la bandera para el comandante Mocho, todo el respeto le damos Lo que nunca fueron y lo que nunca hicieron Pues téngalo presente, es que eso haremos y seremos Comerciando los cuernos, los radios van reportando La mafia responde bien Y aquí venimos con todo mi compa Abraham Vázquez Puro Grupo Supremo Cuando hacemos la guardia siempre brincamos nosotros F69 se reporta con los cholos Respeto al F3, al F4, al F10 y también para el F8 El gran tipo se atora, es el que tiene aquí la plaza Respetos para de arriba, su mafia sigue en vagancia Dominamos la noche, atacantes bajo la luna Somos de la nueva mafia Todos encapuchados, los sicarios armados Andamos adiestrados, de vergasos se han topado Arriba la bandera para el comandante Mocho Todo el respeto le damos Lo que nunca fueron y lo que nunca hicieron Pues téngalo presente, es que eso haremos y seremos Comerciando los cuernos, los radios van reportando La mafia responde bien